Y esto es Alex Niebelio Como es el mundo y las cosas de la vida Arrepentida vuelve hoy la muchacha La que una tarde dejó el rancho y su familia Porque del campo ya no quería saber nada Ahora regresa buscando lo que aquel día Dejó en su vida y ya no encontró nada Volvió la misma que de todos se reía La que decía que no bailaba carranca Te fuiste un día sin decir nada Esa que mucho presumía no queda nada Se está llorando muy arrepentida La que decía que desagua no tomaba Ya no es tan joven, ya no eres tan linda No es que esté vieja pero ya no tiene gracia Recordarás mi vida Todos los días de tu vida Esos caminos por donde niña pasaban Y de las fiestas que bailando amanecían Como eras linda contigo todos bailaban Ya no es el rancho donde viviste algún día Hoy ni los charcos donde jugabas con ranas Y aquella escuela donde iba todos los días Y aquellos tiempos no quedaron nada Te fuiste un día sin decir nada Esa que mucho presumía no queda nada Ya no anda en carro tampoco usa ropa fina Ahora la miran con bota, sombrero y ruana Y le preguntan donde dejó el policía O aquel doctor con el que un día se marchara Música ¿Por qué será que las mujeres bonitas Son muy poquitas las que no meten la pata? Si están de buenas llega un bobo que las quiere Otras consiguen un marranito con plata Sé que en la vida esto a muchas les sucede Lo tienen todo y un día se van de la casa A esta la vieron a 10 horas de la noche Con uno y otro rebuscándose la papa Porque el orgullo lo entregó al cumplir 14 La deshonraron y ahora mírenla como anda Música Y esta es la historia de la arrepentida Ya sin estrato pero le quedó la fama Música 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 Música